¿Por qué te llevan? ¿Por qué te llevan? Porque estabas filmando. ¿Por qué estabas filmando te llevan? ¿Una policía represiva? ¡Loco está laburando! ¡Loco está laburando! ¡Está trabajando, loco! ¡Soy los cabrones por un tipo sordo! ¡No van a ver mierda con ustedes! ¡No van a ver sobritos! ¡Soy una mierda con ustedes! ¿Ustedes quieren que ususe ellos a los respetes? ¡Respétenlos con los porqué a ustedes! ¡Está trabajando con ustedes! ¡Mirad qué mierda! ¡Es como los amigos putos que son! ¡Tiene un fregamiento en mi! ¡Hey! ¡Séte, respeto la cámara! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Están trabajando con ustedes. ¿Están trabajando como vos? ¿Vos viste que alguien hizo pelón ahí adentro? ¿Que nadie puede firmar ahora? Yo hago presa independiente. Nosotras hacemos trabajo, estamos trabajando, loco, como ustedes. Y más vale que no esté golpeado el tipo, ¿eh? Más vale que no esté golpeado el tipo cuando vayamos ahora a la comisaría. Más vale que no tenga ninguna mano encima. Más vale que el chabón lo tenga... No tenga ninguna mano.